El día 3 de febrero del año 2013 se produce un hecho histórico para la Villa de Merlo. Ante la mirada atónita tanto de merlinos como de turistas, se desmoronó la torre, el campanario de la iglesia Nuestra Señora del Rosario. Las intensas lluvias acontecidas los últimos días habrían ingresado en una fisura que tenía la construcción, que data del año 1720, hecha de adobe y barro. Un testigo fundamental del hecho ha sido Alfredo Ferretti, un conocido fotógrafo de aquí, de la Villa de Merlo, que ha documentado y retratado parte de lo que fue ese día histórico. Me acuerdo que aquella mañana, una mañana igual que la de hoy, nada más que lloviendo, fui a buscar las máquinas y salí hacia el lado de la capilla y me encontré con todo este panorama. Como estaba lloviendo, yo me ubico en la parte de la galería, en la parte de atrás, donde está el aljibre, y ahí estuve esperando, esperando, esperando. Yo fui allá a la iglesia, eran como las nueve y algo de la mañana, y este hecho, el derrumbe del campanario, ocurrió a las once y cuarto, lamentando, ¿no es cierto?, lo que estaba pasando. La miraba y decía, ojalá que aguante, pero no. La miraba y veía que ya el tiempo, la lluvia, estaba haciendo un daño bastante importante. Yo había empezado a sacar fotos de la rajadura de la pared de la iglesia un año antes. Para mí fue algo muy emotivo, pero triste. Y me quedé sacando, yo saqué estas cuatro fotografías en ese momento, pero me faltó una última, la quinta. Que no, 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 me quedé, me quedé, me quedé mirándola, ¿viste?, y me quedé duro. Se presentaron proyectos, ¿no es cierto?, y hubo uno que, en realidad, fue el que ganó, hacerla con los métodos, con los elementos modernos. O sea, que ya se hizo con bases de cemento, columnas de cemento, todo. Eso sí, se guardaron las mismas líneas que tenía el campanario anteriormente. Si vos lo pones atención, es exactamente la misma línea, nada más que está un poquito, unos centímetros más, más chiquito, por una cuestión de desagüe, canaleta y todas esas cosas.